Hola que tal, soy Leandro Terrones y bienvenidos al Reino Paleontológico. En esta ocasión les voy a hablar de un reptil pseudosuchio llamado de Curiazucus. Uno de tantos pseudosuchios descubiertos en Brasil, pero este tiene sus detalles que lo hacen relevante. Bueno, sin más dilación, comencemos. El de Curiazucus es un pseudosuchio del clado para crocodilomorfa y a su vez está dentro del clado loricata. Vivió en lo que hoy es Brasil durante el periodo Triásico Medio, hace aproximadamente entre 240 y 235 millones de años. Cuando los fósiles del de Curiazucus fueron descubiertos, no se encontraron ni uno, ni dos, ni tres, sino que nueve ejemplares todos juntos entre sí. Aparte de estos también se tiene un décimo ejemplar. Nueve de estos diez especímenes se encuentran articulados, y tres de los cuales han preservado cráneos casi completos, siendo así el de Curiazucus uno de los para crocodilomorfos más completos que se conocen. Sus fósiles fueron descubiertos en la famosa Formación Santa María, que como ya expliqué en otros videos, ésta se encuentra en Brasil y data del periodo Triásico Medio a Superior, de entre hace 237 a 228 millones de años. El de Curiazucus fue descrito y nombrado en el año 2011 como de Curiazucus Cuarta Colonia. El nombre del género de Curiazucus significa unidad de 10 cocodrilos, haciendo referencia a los 10 ejemplares conocidos y al aparente comportamiento grupal de este pseudosuquio. Y el nombre de la especie Cuarta Colonia hace referencia al lugar en donde se recolectaron los fósiles. Se estima que el de Curiazucus habría medido hasta 2 metros y medio de largo, siendo un pseudosuquio de tamaño algo pequeño. El de Curiazucus habría coexistido con muchas otras criaturas que formaban parte de la fauna del Triásico Medio de la Formación Santa María, como por ejemplo otros pseudosuquios como el Procerosuquus, el famoso Prestosuquus, o el Pagosvenator. También habría coexistido con Sinápsidos, por ejemplo disinodontes como el Dinodontosaurus, o el Stalequeria. También con Sinodontes como por ejemplo el Macetognathus, el Protuberun, o el Proteriodon. También habría coexistido con Dinosauromorfos, por ejemplo Silesaurios como el Gamatavus. Y también habría coexistido con Rhinchosaurios, como por ejemplo el Brasinorhincus. El de Curiazucus habría sido un cazador cuadrúpedo que posiblemente se alimentaba de animales más pequeños que él. Su cuerpo no era tan robusto como el de los Rahuizukios de gran tamaño, por lo que esto, sumado a su postura erguida, podría haberle permitido correr a gran velocidad durante ciertos intervalos de tiempo. Y un detalle del cual muchos no hablan es que posee dos protuberancias en la punta de su hocico. Estas dos protuberancias no son muy prominentes, pero es uno de los pocos Rahuizukios que poseen protuberancias, aún así sean pequeñas, en su hocico. Aparte de eso, su hocico era más largo y estrecho que el de otros Rahuizukios, que suelen poseer lo más robusto. Se cree que el hecho de que se hayan encontrado varios ejemplares juntos, y que los estudios indiquen que todos se fosilizaron en las mismas condiciones y mismo tiempo, puede indicar que estos ejemplares hayan estado viajando en grupo, o que eran una manada. Y si este fuera el caso, el de Curiasukus sería el primer arcosaurio conocido en exhibir un comportamiento grupal. Por si no sabes lo que es arcosaurio, es una forma de referirse a los reptiles del clado Arcosauria, que es un linaje de reptiles que incluye a las aves, los cocodrilos y todos sus parientes. Y supongo que está de más decir que los dinosaurios están incluidos en este linaje. Esta es una figura de de Curiasukus que hice con plastilina, su coloración la basé en el Sukumimus de Dino Valley, dándole un color gris azulado en la parte superior de su cuerpo, y en la parte inferior dándole un naranja rojizo y rayas blancas en los costados, y sus ojos los hice de un color verde oscuro. Dando mi opinión personal sobre este pseudo-sukio, pues me llama la atención su anatomía, por ejemplo su constitución más ligera que la de Rahuizukios más grandes, y las protuberancias en su largo hocico, que hacen que difiera de los Rahuizukios que solemos conocer, y también que la forma en la que se descubrieron sus fósiles, nos pueda aportar información de cómo podría haber sido el comportamiento social de este tipo de reptiles. Y bueno, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like y hasta la próxima.